Voy a tocar el ejercicio número 4 del Dele Club de los 12 ejercicios Voy a tocar el ejercicio número 4 del Dele Club de los 12 ejercicios Voy a tocar el ejercicio número 4 del Dele Club de los 12 ejercicios Voy a tocar el ejercicio número 4 del Dele Club de los 12 ejercicios Voy a tocar el ejercicio número 4 del Dele Club de los 12 ejercicios